Bueno, ha llegado el momento. Esto me hace especial ilusión, chicos. Llevo siguiendo el canal de Draw My Life mucho tiempo. No es que me vea todos sus vídeos, pero me he visto muchos, porque están muy guapos las cosas como son. Y han publicado uno mío hace como una media hora. Draw My Life Ibai Llanos. Espectacular, chicos. Draw My Life Ibai Llanos. ¿Quién es Ibai Llanos? Me han puesto el pelo rubio. Tremendo, eh. Hay que decir que a mí no me gusta el pelo rubio. Me lo puse por un vídeo del puto Willyrex y se me ha quedado así. Esta es la eterna pregunta que alguna que otra persona mayor de 50 se ha repetido a lo largo del último año. Este es vuestro padre, eh. Se podría decir que Ibai Llanos es una celebridad que nació en Internet… ¡Coño, qué gordo me habéis hecho en Twitch! ¡No me jodas! He pasado de ser George Clooney. ¿Linario soy George Clooney? Se podría decir que Ibai Llanos es una celebridad… Oye, de verdad, ¿quién soy? ¡Ay, la madre que me parió! Pero que ya ha traspasado todo tipo de redes. Y que no te sorprendas si un día se sienta en tu sofá con tu familia a comentar el partido del domingo o tu programa preferido. Si acabo en el sofá con tu familia comentando el fútbol, pues eso significa que ha llegado una cosa. Black Mirror. Tampoco os voy a decir que no pase, pero la verdad que me sentiría un poco extraño, la verdad. La siguiente pregunta que inquieta a algunos adultos es… ¿Cómo se gana la vida a ese tal Ibai? Pues actualmente Ibai es un streamer. Perdonad los entendidos, pero tu padre necesita saber qué significa eso. Es decir, se sienta frente a la pantalla de su ordenador con una cámara y comenta más o menos lo que le da la gana. Que si un vídeo… Muy bien, muy bien. … antiguo, unboxings, comida, lo que sea. Muy bien. Pero espera, que para poder hacer esto, Ibai se ha currado una trayectoria profesional. Nos remontamos a 1995. ¡Bueno, bueno, bueno! Ibai, chiquito. Ibai, chiquito. Tremenda facha. Mucha carisma ya desde pequeño. Muchísima. Espectacular. Ibai ya nos garatea 1995, ¿eh? Yo creo que esta foto la han sacado del documental y yo llevaba el pelotazón. Pero, gente, el pelotazón estaba de moda en mi época cuando eras pequeño. El pelotazón era como ahora el degradado. El degradado tiktoker de los chavalillos que se hacen el corte en la ceja. Es decir, yo… Esto estaba de moda en aquella época. Esto era ir full fachero, la verdad. Los niños ya 5 años, degradado, MDR, fuck the police… Antes no. Antes un niño de 5 años le daba vergüenza hablar. Ahora un niño con 6 años te graba un tiktok, si te descuidas te roba el iPhone. Cuidao con la novia, ¿cuánto la han quitado? Si tienes 6 años, es MDR, no conoces. O sea, es así. Creció siendo un niño majete al que le gustaban los… ¡La camiseta del Athletic! ¡Ay, Dios mío! Del equipo de mi corazón. Aupa Athletic, fuck Real Sociedad y Señor Chocolate. Siempre. Deportes y los videojuegos. La Play 1 no tardó en entrar en su casa, pero su primer contacto cercano con un videojuego fue con el… Muy bien, muy bien. Tuve una adolescencia complicada. O sea, lo normal, ver cuatro veces la segunda Final Cup de la LVP, Liga de Videojuegos Profesional… ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Tremendo fachón. Joder, no me jodan, parezco un personaje de Shingeki no Koi. Parezco Nuburi Enderori, tío. ¡Esto es la polla! Vamos a ver esto. Esto es real, ¿eh? Un videojuego fue con el Modern Warfare 2. Muy bien, muy bien. Me está gustando mucho, ¿eh? Modern Warfare 2 ha formado parte de mi vida. Play 1 la compró mi tío cuando yo tenía 4 años en un videoclub. ¡Buah! Qué buena época era ir al videoclub, alquilar un videojuego, ponerte súper nervioso porque lo tenías que devolver el día 16 y estabas a 17. Llegabas con multa de 3 euros. Me cago en su puta madre. Eso era increíble, tío. Yo hice una liada, gente, con un juego… Yo tardé una vez, me acuerdo, no se me olvidará nunca, tardé una semana en devolverlo. Os juro, por Dios, que yo estaba yendo al videoclub andando como si me fuesen a meter en la cárcel. Yo iba andando que digo, a mí me meten en la cárcel. Claro, tenía 12 años, a lo mejor 11. Digo, he tardado una semana en devolver el Ratchet & Clank. Estoy muerto. Yo no lo dije ni a mis padres, pero a eso sí que pagabas una multa espectacular. Y a partir de ese momento, en sus ratos libres, comenzó a castear, o sea, presentar y narrar. Bueno, bueno, el Ibai bebé contra el Ibai viejo, ¿eh? Tremenda evolución, chicos, ¿eh? The Charmander a Charmeleon. Algunos partidos de League of Legends de la LVP, a modo de hobby, ya que no ganaba ni un duro. Poco a poco se fue metiendo en este… Totalmente verídico, chicos. No ganaba ni un puto euro. Ahora estoy montado en el dólar, es cierto. Quiero comprar un equipo de fútbol, es cierto. Luego mi primer sueldo fueron 100 euros y me compré un Yeti, un micrófono de estos guapos, pa' comentar. ... hasta que en 2015 casteó por primera vez el campeonato europeo de League of Legends. Y ya, en 2016, se mudó de Bilbao a Barcelona para ser el presentador oficial de la LVP, una nueva etapa que le llenaba de ilusión. Pero este trabajo no era simplemente ir y comentar, no, no. Tras cada partido había una gran preparación previa, de qué se iba a hablar, qué puntos querían destacar, a quién iban a entrevistar. Como un buen amante de los deportes, en 2018 pudo vivir la experiencia de comentar un Barça Athletic, una gran experiencia que le preparaba para lo que sucedería en dos… Bueno, atención, gente. Mira, a ver, vamos a ver la narración del Atlético. Ojeriza. Y esto no para, Valora la banda, se incorpora a Sergi Roberto, otra vez el Barça en el área, pico del área, la pone, segundo palo, va a llegar, balón atrás, cuidado con el gol, ¡al palo! Enlarga en el Barça, balón dividido, la base a Cariño Martínez, otras penas, contra Maldonado de League. Madre mía, madre mía, madre mía, pelota en la... A ver, chicos, pensad que esto es una radio local de Bilbao. Yo estaba un poco tímido, porque cuando tú narras para una ciudad en concreto, imagínate que tú narras los partidos de Sevilla y solo te puede escuchar gente de Sevilla. Cuando te mete gol el equipo que no es el Sevilla, pues tiendes a celebrarlo poco. Yo aquí lo narré bastante el gol de Messi, un narrador de Bilbao, cuando le meten al Athletic, se calla un poco porque es el equipo rival, pero bueno, a mí me sudó el rabo. Una vez que yo comento, pues... Buscando la carrera de Diego Nego, atravesando la edición... ¿Qué toca que mete Messi? Pablo Iñol, Brasil, niño que se anima, abre la banda, balón para Usman, Demelé, pico del área para el francés, la por atrás es buena el Messi, puede cargar... Gol, 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 gol... Es el mejor del mundo, monje, yo no... Bueno, estaba un poco... Estaba triste, chicos, a ver. Es que son todos de Athletic los que leen esa radio, ¿me entiendes? Claro, es que aquí ni lo celebran, pero bueno. Como un buen amante de los deportes, en 2018 pudo vivir la experiencia de comentar un Barça Athletic, una gran experiencia que le preparaba para lo que sucedería en 2019 cuando le tocó ser uno de los comentaristas y animador del modo Volta de FIFA 20. Además, en febrero de este año comenzó a presentar, junto con el rapero Capo 013, Bruno Feliu, Hoy no se sale, un programa de entrevistas para la cadena Yuvi. ¿Este es Capo? Me muero. ¿Ha salido en un drama live? A ver, Capo rapero, chicos, sí, en ese momento no, pero yo entiendo que digan rapero. Tras cuatro temporadas, esta ha sido la última. Eibai cerraba el año despidiéndose del programa. Me he ido de Hoy no se sale, sé quien me sustituye, ya lo veréis. Cosas que acaban, chicos. Es que quiero hacer mi propio programa en Twitch, chicos, pero lo quiero hacer en plan pro. Ayer, chicos, atención. Una de las imágenes más cotizadas de la historia sucedió ayer y es que Reven y yo estábamos tumbados, completamente desnudos en el jacuzzi, disfrutando de la vida. Fue como decir, hostia, qué fuerte, ¿no? La primera vez en mi vida que no tenemos jefe. Sé tu propio jefe, me decía el anuncio de YouTube. Es increíble, la verdad. Pero no nos adelantemos porque el 2020 fue muy movidito para Ibai y hay que desarrollarlo. A principios, en febrero, dejó su trabajo en la LVP y comenzó su nueva aventura como creador de contenido en exclusiva para el equipo G2 de eSports junto a Ander Cortés, Reven y Barbecue. ¿A qué me puede explicar la cara de Reven? Es increíble. ¿Y la de Ander? Hola, ¿este es Ander? Increíble. Está bien hecho, me gusta, ¿eh? Qué guapo, chicos. Pero este episodio de su vida duró tan solo un año y en enero de 2021 Ibai decidió seguir batallando en solitario. Luego llegó la pandemia y regresaron los ibainéficos. Esos torneos en los que Ibai juntaba a personas de diferentes ámbitos, youtubers, jugadores de fútbol, cantantes, para echar unas partiditas. Personas como el Kun Agüero, Courtois, Auronplay, Zetangana o Frank Cuesta han participado en algún ibainéfico. Lo recaudado se destinaba a fines benéficos, ya fuera Unicef, Save the Children o la lucha contra el coronavirus. Y acabó el año presentando las campanadas del 2020. Lo cierto es que Ibai con una cucharada de naturalidad y un chorro de humor se ha diversificado y ha sabido dar a sus seguidores lo que querían y necesitaban en cada momento, en cada red social. Actualmente, todos sus seguidores suman alrededor de 15 millones. 4 con... ¡Ole! ¡Ole, espectacular! 79 millones en YouTube, 3,2 en Instagram, 3,1 en Twitter y 4,6 en Twitch. ¿Quién me iba a decir a mí que Twitter iba a ser mi red social con menos seguidores? Esto no está actualizado. En YouTube ahora mismo, chicos, creo que somos más de 4,9 y en Twitch creo que estamos rozando ahora mismo los 4,8. Espectacular, 5 millones de personas, gente. No hay placa a 5 millones, ¿no? La madre que me parió que he traigardeado a vosotros tener que petar, gente. No, no hay de los 5, hay de los 10. ¡Buah! ...que ocupa el tercer puesto de los streamers mejor pagados del mundo. O sea, no es de extrañar porque haya sido galardonado como el mejor streamer del mundo en los eSports. ¿Tercero streamer mejor pagado? ¡Olé! ¡A comprar en Murcia! ¡A comprar en Murcia! Shawars 2020. Y aunque ahora mismo Ibai esté en la cresta de la ola, el éxito no le ha caído del cielo. Ha comentado más de 3,000 partidas y ha cubierto más de 70 eventos. Es decir, su trayectoria profesional se basa en su esfuerzo. Él no se cansa de animar a su audiencia, que son la mayoría adolescentes, a esforzarse por lo que quieren. Adolescentes no, señores mayores. Son una panda de viejos cachondos. Porque encima están cachondos todos. Chicos, más de 3,000 partidas de League of Legends he narrado. Y 70 eventos, yo diría que son más de 100. Qué guerreada, eh. A valorar lo que tienen y a ser responsables. Y esta es un poco la vida de Ibai Llanos, aunque aún le queda mucho por vivir. ¿Le conocías? Sí, ¿no? Bueno, pues pasadle este vídeo a vuestro padre, coño, de verdad, y a vuestra madre para cuando os pregunte, pasádselo. Muy guapo el vídeo. Me ha molado mucho, la verdad, un aplauso. Qué ilusión me ha hecho, tío. Increíble. Me ha gustado mucho. Bueno, vamos a ver qué tal 2021. Ya veremos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!